¡Ey! ¡Pastolería! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de LS de Spectre! Bienvenidos al segundo episodio de Moncarrera de suscriptores Hoy vamos a continuar con la temporada, gracias por el apoyo en ese primer episodio Bueno, pues no podíais estar todos, como ya bien dije en ese primer episodio Y bueno, estamos aquí 29, 28 y yo Y con esto os vamos a intentar ganar esta liga Smart Bank Y ya bueno, ya llegaremos a primera y ya vendrá lo que venga, ¿no? Pero de momento el objetivo es ganar la liga Smart Bank No sé qué objetivo tenemos, pero... El objetivo es luchar por el ascenso dentro de dos temporadas, acabar en mitad de tabla No sé si el objetivo lo tenemos que cambiar a ganar la liga A ganar la liga por plantilla Porque creo que tenemos plantilla sobre todo en el largo plazo para acabar ganando esta liga Smart Bank Vamos a ir viendo poco a poco Nos ofretamos ahora, por ejemplo, a Almería, que es uno de los grandes equipos de la división Daría Bordes que lo vendemos, ¿vale? Bien, correcto La valoración de manager que baja Eso no tan correcto Y tenemos ese partido contra la Almería, que es la segunda jornada Y como ya dije, en el primer episodio serán vídeos de media hora Y serán martes, jueves, sábado ¿Vale? Martes, jueves, sábado El primer episodio fue un domingo, pero... La idea es que sean martes, jueves, sábado, los episodios de esta serie Vamos al segundo partido Osvaldo Torres jugará en el lateral izquierdo por la sanción de la Panzer Primer expulsado de la serie Y vamos a ver ello Racing, Almería Ganamos 3-1 a la Almería, chicos Esto de... Los objetivos, los objetivos... Vamos a tener que mirar más alto El matador y Gars Han hecho los tres goles del partido Y bien, tío, bien, bien Me gusta también ese rollo que lleváis algunos en comentarios, ¿no? De crearos cuentas de YouTube con el nombre de vuestros jugadores, ¿no? Me mola mucho ese rollo Y... Y oye, pues podéis seguir ahí con el roleo, ¿no? Podéis seguir con el rol, si queréis, en comentarios Porque la verdad es que mola bastante Bueno, pues eso Muchas gracias a todos Vamos a darle, tío Ya hemos ganado el primer partido de Almería hoy Y van a venir más Van a venir más victorias Vamos a cerrar el mes de agosto Con un partido contra Las Palmas Y ya sabéis que, bueno Mensualmente van a ir llegando Informes de jugadores Si esos jugadores los hubiera el primer equipo Con toda la intención de venderlos Están todos listos, todos preparados Podemos ir al siguiente partido Que será contra Las Palmas Será en Gran Canaria Será fuera de casa La Panzer que vuelve al equipo después de la sanción Las Palmas que viene de perder dos partidos Y espero que sean tres Son tres Pum, hat, tic, del matador Ojo 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 el matador que se viene arriba Hace un hat-trick Tocarruncho que se lesiona Espero que sea leve Y ojo a ese hat-trick, eh Ojo Ojo a ese hat-trick Que no está ni tan mal Pues tres de tres Tres de tres Y dos meses de lesión Para Tocarruncho Lesión dura, eh Lesión dura, eh Lesión dura Es una pena, pero Una lesión dura Una lesión realmente Realmente Dura esta de Tocarruncho Que estará dos meses Fuera del equipo Entrará en su lugar El Drew Que es el Miro izquierdo Suplente Y aquí entrará En reserva Sevilla ¿Vale? Con esto Lo tenemos todo Todo listo Todo Eh Correcto Bueno Lesión importante Lesión que Nos tendrá Sin nuestro exceso Izquierdo titular Dos meses Y aquí Si que se nota la diferencia Entre titulares y suplentes Como ya vemos Pasamos del jugador de 74 A uno de 68 Hay diferencia Pero es lo que hay Es lo que nos toca Vivir Este día La verdad Lo podría pasar Desde el calendario En vez de avanzar Ahora a ahora Lo voy a pasar Desde el calendario Porque no vamos A hacer ninguna Operación No tengo jugadores Para vender Están todos vendidos Así que Para que perder el tiempo La actualización mensual Del jugador Veamos Viene este jugador Telmo jurado Y viene Lucio Velázquez Ojo Lucio Velázquez Ojo Lucio Velázquez Que tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Academia juvenil 61 de media Lo he dicho Tiene buena pinta 500.000 de valor 500.000 de valor Pues este jugador Ojo Nos va a dejar dinero No sé Por cuánto Conseguirá venderlo Pero a lo mejor Por 600.000 O algo así Podría estar Muy bien La verdad ¿Qué potencial tiene? Que creo que no lo he mirado Por curiosidad Pues tiene potencial Por debajo de 80 Pues mira Pintaba muy bien Y al final No Pintaba muy bien Y no El tema de los jugadores Creados Ya lo dije Pero por si alguien lo sabe Todos tienen Potencial para destacar No lo digo yo Es así Voy a entrenar a vida Por ejemplo ¿O no? Podría entrenar a uno De los centrocampistas ¿No? Chino Y Gares Son los titulares Vale Chino está en 74 Vale Vamos a entrenar a Chino Para que suba rápidamente A 80 Vale La idea ahora mismo Como ya dije Es subirlos todos a 80 Es la idea Inicial Justin es el que más cerca está Con 78 Y nada En cuanto vayan subiendo a 80 Pues iremos cambiando Los jugadores que entrenamos Me alegro de que hayas decidido No sé que he decidido Por ahorita transferible No creo Es lo único que he decidido ¿Se lo quiere llevar El Waterford a Telmo Jurado? Vale Pues 97.000 Pues 97.000 Me alegro de que hayas decidido Transpensarme Vale Señor Sancho Carvajal Tú no estás ya en plantilla ¿No? No No estás ya en plantilla La verdad es que los jugadores Que no están en plantilla Me podría quitar Las conversaciones esas de ahí ¿No? Digo yo No sé Oferta por Lucio Verázquez 500.000 Bueno Pues aceptamos 500.000 Y ya está No hay problema No hay problema Ya sabiendo que estamos ganando dinero Normalmente estamos ganando muy poco Pero con este jugador por ejemplo Pues mira Nos ha costado 25.000 Y tiene de valor 500.000 Pues oye Pues con este jugador Si que sale bastante rentable ¿No? Ojo porque Empezamos con los problemas Chicos Empezamos con los problemas Problemas que ya me estaba viendo venir Que iba a ocurrir En algún momento Y es que La Liga Smart Bank La segunda división española No se para Cuando hay Compromisos internacionales ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos Varios jugadores internacionales Hay jugadores que nada más Empezar la serie Acaba de empezar la serie Y ya tenemos a tres jugadores Que son internacionales La Panzer Lateral izquierdo con México Osvaldo Torres También lateral izquierdo Con Venezuela E Ivancho Extremo derecho Extremo derecho con Bolivia Estos tres jugadores Son un problema Y además son un problema Porque perdemos a los dos Laterales izquierdo Vale Este problema Claro Nos va a afectar Sobre todo con jugadores De Latinoamérica Los españoles Ninguno va a entrar En la selección Pero los de Latinoamérica Pues sí Después SJ con Marruecos También podría llegar a ir Veo por ahí Solo Guren con Perú Podría llegar a ir Olivandus con Letonia No va Porque no está la selección De Letonia Si no os digo yo Que iba seguro Y después no sé Algunos más por ahí Uruguay por ejemplo Se podría llevar a Diego Jamaica A Pulmón Son jugadores que pueden ir Con las selecciones De momento No De momento solo se han ido Tres en este parón de septiembre Y yo que me alegro Creo que solo se pierde En este partido Contra el Cádiz Pero eso Es algo a A tener en cuenta Vale Pues eso Tenemos tres jugadores internacionales Espero que Que no me faltan mucho Juega jurado ¿Cómo que juega jurado? No, no, no No, no Voy a arreglar yo el cambio Eh, no Jurado ¿Por qué juega jurado? ¿Jurado qué es? ¿Jurado lateral izquierdo? Jurado lateral izquierdo Pero vamos a poner A nuestro lateral reserva Podría poner Bueno A ver Vamos a poner A lateral derecho A banda cambiada Eh, no No ha puesto el juego A lateral derecho A banda cambiada Porque es lateral derecho Básicamente Pero yo si lo voy a poner Puccini Que es el lateral derecho Suplente Va a jugar En la izquierda En este partido Porque estos jugadores Han ido con la selección Pues eso Puccini en el lateral izquierdo Y Drio en la izquierda Porque la selección De tocar roncho Para enfrentarnos al Cádiz Uno de los mejores equipos Si no el mejor equipo De la segunda división española Y esto os lo digo Porque en el modo carrera De Madrid Hemos visto al Cádiz Muchísimo tiempo en primera Y porque En la partida previa A tener que reiniciar esto Llevábamos 15 jornadas Y el Cádiz Era de lejos El líder Pues ganamos dos A un al Cádiz Lo que quiere decir Que Mira Si teníamos alguna duda De si íbamos a luchar Por el ascenso Creo que ya no hay No hay dudas Vamos a luchar Por el ascenso directo Tripaseca y Chino Han marcado los goles Puccini expulsado Parece que tenemos Una maldición Con el puesto De lateral izquierdo Porque van dos expulsados En esa posición No lo sé Parece que Parece que pasa algo ¿No? Con ese lateral izquierdo Puccini Y The Panther Han sido ya expulsados Jugando en esa posición ¿Quién será el siguiente? Será los mandos torres Que es el otro lado De la izquierda de la plantilla Porque no hay más Vaya Vale Posiciones de trabajo Como seleccionador No me interesa hacer esto Ahora mismo Vale Peleaz que es vendido 350.000 que tenemos Por tanto son 325.000 Que son de beneficio Así que Muy muy bien El jugador también vendido Lesionado 8 días torres Joder tío Esto ha sido con la selección O qué Sí Ha sido con la selección No solo con la selección Sino que juega con la selección Mejor ¿No? Mejor así Vuelven ya Y han vuelto ¿No? Sí ¿Habéis vuelto? Sí Han vuelto Vale pues han vuelto Puccini Que lo vamos a poner por aquí Torres que está lesionado En este momento Y nosotros Que vamos a jugar Contra el Rayo Vallecano Viene el Rayo Vallecano Después el Mirandés Uno de los dos lo van a jugar Los suplentes Y va a ser el siguiente Va a ser el de Mirandés Que creo que es un equipo Un poco inferior Al Rayo Vallecano Rayo Vallecano Que suma 3 victorias En 4 partidos Son buenos números Y Rayo Vallecano El que vamos a intentar ganar En Vallecas Partido difícil este Partido difícil Partido interesante este En Vallecas Rayo Vallecano Racing de Santander Con nuestro 11 Casi completo Y con otra victoria más Marca Garz Marca Spectre Junior Claro que sí Uno, dos Ganamos en Vallecas Sumamos 5 de 5 En este arranque de temporada Y ojo Ojo 5 de 5 Enfrentándonos al Cádiz Enfrentándonos al Rayo Enfrentándonos a la Almería También al Málaga Ojo Porque hemos tenido Un muy buen comienzo Hemos ganado Te dije Que si me elegías Llevaría al equipo Hasta la victoria Pues muy bien Da Panzer Es un crack Un crack absoluto La valoración de Mariel Parece que se estabiliza Están 70 Supongo que mientras Sigamos ganando Mientras vayamos ganando Los problemas De jugadores descontentos Y de todo eso No tienen influencia El problema Es cuando Tienes a los jugadores Descontentos Y además pierdes partidos Ahí es cuando Llega el problema Como veis En la clasificación Llevamos 5 partidos Y junto a los viejos Somos los únicos equipos Que hemos conseguido 5 victorias Vuelvo a bajar la valoración De Mariel No, no, no Esto va Esto va Como le da la gana Vale Hemos tenido un arranque Muy bueno Y ahora llega un momento clave Porque van a jugar Dos suplentes Y quizás ese arranque bueno Quizás ese arranque bueno Se viene abajo Y nadie quiere que se venga abajo Pero Puede pasar Puede pasar que se venga abajo Muy bien Vamos al partido A ver Bueno Lo primero Quita la torre Es que está muerto Está muerto en vida Vamos a poner Aguito El lateral reserva Eso es lo primero Lo segundo Pues a ver Los suplentes Van a debutar esta temporada No sé No sé ¿Qué tiene el Mirandes? ¿Qué tiene el Mirandes? ¿Con qué nos puede hacer daño el Mirandes? Estamos ahí Mis suplentes están ahí En el nivel del Mirandes Estamos ahí Es un partido Que podemos ganar O que podemos perder Lo bueno es probable Que perdamos Porque no están jugando Los cintulares Racing Mirandes Primer partido De los suplentes En esta serie En esta temporada Y primer partido Que no ganamos Empatamos a dos Ha marcado Sevillas Ha marcado Drew Dos a dos Guridi Y Merkelan Se han marcado para Mirandes Dos jugadores Que son Cedidos por la Real Sociedad Bueno En algún momento Nos íbamos a dejar puntos Eso estaba claro También estaba claro Que en ese momento Los puntos Nos los íbamos a dejar Con los suplentes No con los cintulares Estaba bastante Bastante claro Todo eso Bueno Los suplentes Tienen que jugar en algún momento Ha sido este su momento No lo han terminado A aprovechar Y Poco más Poco más Que Quiero deciros Continuamos Y continuamos Con los cintulares Y ya Pues A volver a enlazar aquí Una racha de victorias Que nos permita Seguir en la zona lenta Vamos a ese Cerrado de prensa A ver que se cuenta Bueno Ya somos líderes Con líderes Había cuatro equipos Que sumábamos Esos 16 puntos Hace un momento Ha jugado ya No se quien ha jugado El Girona El Girona ha jugado Y ha ganado su partido Y ahora es líder en solitario A la espera de que juguemos El resto de equipos Esta jornada Nosotros jugamos Contra el Sporting Jugamos contra el Sporting No voy al cániz arriba Acaba de empezar esto Pero Me extraña que no esté por aquí Bueno Jugamos contra el Sporting Fuera de casa Como visitantes Y No sé En el Molinón Creo que podemos Ganar Creo que podemos ganar Venimos en una Muy buena dinámica Y no solo ganamos Ganamos y goleamos Con Mida Con solo Guren Y con otro Doblete de Gars Que está siendo Un centrocampista Completamente goleador Dentro de nuestro equipo Y yo que me alegro Y yo que me alegro Vale muy bien Lesionado pulmón Cuatro meses Pues Eso no está tan bien Eso no está tan bien Para nada Pulmón Que además tiene 25 años No os voy a engañar Pero lo más probable Es que Pierda la titularidad Con esta lesión De cuatro meses Es que en cuatro meses Pulmón estancado Y solo Guren Con 17 años Progresando Yo lo siento mucho Pulmón Pero acabas de perder Tu titularidad Esto es lo que decía Al final hay 11 titulares Pero bueno Puede haber cambios Puede haber cambios Por lesiones O por lo que sea Esta lesión de pulmón Es que a pulmón se lo carga Es que a pulmón se lo carga Y ya pulmón Con todo cariño Pero vete olvidando De volver a ser titular Bueno Pues nada Cuatro meses de lesión Para este jugador Es una baja importante Pero tampoco tanto Porque Es una posición La central ahora mismo Es una posición En la que No había mucha diferencia Entre titulares y suplentes En otras posiciones Y que teníamos más diferencia Y se habría notado más Seguimos entrenando A nuestros jugadores Van progresando ahí Más o menos Justin está ya en 79 Muy cerquita de 80 En cuanto Justin suba Seguramente voy a entrenar A un central Seguramente voy a entrenar A A Demon Casi seguro El Girona ha jugado su partido Ha empatado el Girona Cosa que me alegra Y nosotros jugaremos Contra el Numancia Uno de Los equipos Que está en la lucha Por el descenso Numancia Y después al Bacete Con el Girona después Lo suyo sería Pues que el partido entre semana Lo jueguen los suplentes No sé cómo les va a ir Pero Tocará que jueguen los suplentes Solo Gulen y Drill Van el once titular Ya van dos titulares lesionados Me gusta poco Muy poco eso Tres y contamos a Demon Que espero que se alegre Espero que sea una tontería Más vale que sea una tontería Ganamos el partido por la mínima Con gol de Gars Ahora mismo No sé si máximo goleador del equipo Efectivamente Máximo goleador del equipo Con seis goles Y lesionado Demon Dos meses Esto ya si me toca los huevos Esto ya si me toca los huevos Tío Tengo 29 jugadores Y me vas a lesionar A los dos mejores centrales Esto ya Esto ya Si me toca Los huevos Si me toca Los huevos Pues nada Pues Y es que no No son lesiones leves No 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 Cuatro y dos meses Cuatro y dos meses Vamos a tener que estar Dos meses vamos a tener que estar Como mínimo Con solo dos centrales Con solo tres centrales En plantilla Pero no Solo tres centrales En plantilla Aquí hay diferentes opciones O pongo a Huito Que es el lateral De central Que creo que es lo que voy a hacer O pongo a uno de los dos centrales titulares A jugar también de suplente De momento voy a tirar el lateral Y ya está Capitán aquí Olivandus Capitán Olivandus Huguito Nuestro lateral Reserva Que va a jugar de central Suplente Y que va a jugar este partido Que viene ahora Contra Contra Albacete Es que esto es un desastre Esto es un desastre Tío Esto es un desastre Me han lesionado ya A tres jugadores titulares ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Que se vayan preparando Porque van a venir Van a venir a por vosotros Ya habéis caído tres Pero vais a caer más Puedo caer yo también ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, tío? Increíble 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 lo que nos está haciendo el juego A ver Bueno, informe Podría haber venido un central aquí Y yo lo habría agradecido Lo habría puesto a la venta Lo habría intentado vender Pero al menos hasta enero No se habría ido del equipo Y me habría hecho ahí Un poco la cobertura Pero no Uno es delante de los centros Y el otro es portero Y además tiene 15 años Así que todavía no puedo subirlo Tocará esperar Lo bueno de que espere Es que va a tener el tiempo de progresar Y cuando suba al primer equipo Va a ser el mejor jugador Y lo voy a poder vender más caro Esto también lo podría hacer con el resto Pero los estoy vendiendo O los estoy poniendo otra fribles Nada más subirlos al primer equipo Para que no se nos llene el equipo ¿Vale? Para evitar que se llene Bueno Hay partidos contra el pacete Hemos ganado antes Nos hemos puesto líderes Con la victoria de antes Pero claro Ahora el equipo es un poco El que es Con el extremo reserva Con el central y el lateral reserva Y con unos suplentes Que ya no porque sean estos Sino que los suplentes en general Este año no ganan los partidos Es que los suplentes en general Este año no ganan los partidos Aquí en esta serie Pues no va a ser diferente Perdemos contra el albacete Dos a uno Primera derrota de la temporada ¿Y esto va a pasar cada vez Que jueguen los suplentes? Pues la respuesta es Sí La respuesta es sí Pero aquí en segunda En primera Teniendo los suplentes 90 de media O teniendo 68 Pasa este año En general Siempre Así que tanto No hay que alarmarse No hay que pensar Que los suplentes son malos No Simplemente es que No pueden ganar Este año por lo que sea Pues a ella No le apetece Que estos jugadores Ganen partidos Jueadores con compromisos Internacionales Son los mismos tres de antes Así que Bien Dentro de lo que cabe A ver Yo me alegro De que los jugadores Vayan con la selección Pero preferiría Que fuesen con la selección Cuando estemos en primera Y no me los quiten Para jugar los partidos de liga Vamos contra Girona Uno de los candidatos Al ascenso Uno de los mejores equipos De esta segunda división Y aquí ya Aquí ya Esta Esta de ahora Es la primera derrota de verdad Esta es la primera derrota de verdad Perdemos uno o dos Contra Girona Esto es un golpe De realidad Claro También es un golpe De Oye Que estás con dos centrales Que no llegan a 70 de media Es un golpe También de eso Es un golpe También de Oye Mejora tus centrales O que no te lesione el juego A tus dos centrales titulares También es un golpe De eso Pero Primera derrota Real Para mí es esta Para mí es esta Contra un rival directo Como dice Girona Y Era un partido en el que Estábamos jugando Con lo mejor que teníamos Al margen de que Tuviésemos tres jugadores Titulares lesionados Era lo mejor que teníamos En este momento Bueno Pues toca Toca mejorar Lo bueno es que Nosotros vamos a tener Una progresión De la primera a la segunda vuelta Que no va a tener el Girona Entonces puede ser que Incluso en la segunda vuelta Tenemos al Girona Podría ser Podría pasar De momento Toca seguir Toca seguir Estamos en quinta posición A cuatro del líder A tan solo uno del Girona Y empatados Con Deportivo Rayo Vallecano Espérate no Que el líder no se lo vio No lo vio dos segundos Bueno Pues no sé si hay un equipo Con más puntos que lo vio Si lo hay Pues mínimo Me saca cuatro puntos Vuelve El parón de selecciones Los vídeos van a durar media hora Por cierto Y no vamos a jugar partidos ¿Por qué? Para no alterar Las estadísticas De los jugadores Porque como Cuando acabe la serie Cogeremos a los mejores jugadores De la serie Si yo juego partidos Vamos a alterar Esas estadísticas Entonces no voy a jugar partidos En esta serie Bueno Con eso dicho Hay partida contra Weiss Que es otro de los Grandes equipos De la división Es un par de selecciones Así que volvemos a perder aquí A nuestros laterales izquierdos Y vamos a colocar A Puccini ¿Vale? Puccini a jugar en ese En ese lateral izquierdo Puccini que va a tener Más minutos de De los esperados Quizá Por estos problemas ¿No? Vamos con cuatro suplentes Es que Entre los tres titulares Lesionados Y el par de selecciones Que me quita Al lateral también Vamos Estamos apañados Huesca Racing Vamos a por el Huesca En un partido complicado Con muchas bajas Y donde demostramos Que somos candidatos Al ascenso Ganamos 0-3 al Huesca Campeón En la vida real De la segunda división española Con Puccini Con Puccini Precisamente Con Gars Objetivo Justin Eligio Domínguez Que no se va a este equipo Pero se va al otro Se va por el 77 El otro Pagado el 72 El Bancho Que se ha lesionado Colo Se lesionó efectivamente 7 días 7 días Es una lesión leve No hay que preocuparse Demasiado Pero aún así molesta Que me estén lesionando Jugadores todo el rato Agradable no es Para nada Vamos a salir de aquí Y me gustaría saber A quién voy a entrenar Es que no sé A quién voy a poner a entrenar No sé si pone A uno de los centrales A pesar de De que sean ahora mismo Estos dos los suplentes Creo que van a ser Los suplentes Pero a Pulmón Por ejemplo Con 25 años Lo van a pasar Esto es así Sí, quizás Ponga uno de los centrales Para subir el nivel De la defensa Vale Conseguiré mantener el ritmo Ahora mismo Es que tenemos que pensar Que los cintulares Son estos dos Aunque no lo sean Ahora mismo Tenemos que pensar Que los cintulares Son estos dos Porque son los que hay Y teniendo tan poca media Creo que Va a ser importante Que los entrenen Vale Sí, que estamos muy contentos Estamos muy felices Estamos rindiendo bastante bien Por encima quizás De lo que la directiva podía pensar Estamos en tercera posición A cuatro de Zaragoza y Oviedo Y jugamos contra el Tenerife ¿Qué me dice el calendario? Me dice que hay una semana Hasta el partido Contra el Deportivo de la Coruña Así que Yo, queridos amigos Soy Molo Y para adelante Tenerife, Racing Vamos a por ello Con la pareja de centrales Suplente con Drew Y con uno, cuatro Claro que sí Con doblete de Spectre Junior Ahí estamos El matador que ha marcado De penalti Y el Tenerife Que se había quedado Con un jugador menos Estaba el partido Uno, dos Cuando se ha quedado Tenerife con uno menos Ha sido bastante clave Para acabar goleando Y cerrando bien El partido El Oviedo Ya se deja puntos Ya está tan solo a un punto El Zaragoza Sí que se mantiene Con esos cuatro De distancia Iba a hacer yo algo William Que se había recuperado William Que se había recuperado Está Estaba tocado Para el partido No estaba Para el partido No estaba Yo no lo habría puesto a jugar Así que nada William Ya se vuelve Para el siguiente Que se va contra el Deportivo Y en los suplentes Pues vamos a poner a Drew De nuevo En este medio izquierdo Vale En principio Nada más Raúl Que es el central reserva Estará flipando Porque de repente Se ha visto Que va a tener Más minutos De los que esperaba Tampoco sé cuánto ha jugado Pero Algo Algo habrá jugado Algo ha tenido que jugar Bueno Seguimos entrenando Al matador por un lado Chino Tripaseca Spectre Junior Podríamos entrenar A A William Que estaba entrenando Antes de la lesión O podríamos tirarnos Por uno de los centrales El tercer central Es Solo Guren Así que le vamos a dar Un poco de prioridad a él Voy a entrenar a Solo Guren Porque es que ahora mismo Los defensas Tío Es un poco desastre Vamos a entrenar Al menos A uno de los dos Y que suba Que suba 70 de media O a lo que dé tiempo Porque Los dos meses Los dos meses de Los dos meses de Demon Tienen que estar ya Tiene que quedar poco ¿No? Bueno No sé cuánto quedará Pero Cinco semanas Cinco semanas Todavía es un tiempo Importante Hay partido Hay partido contra el Depor Otro De los candidatos Al ascenso Aunque la vida real No haya sido así Pero aquí sí Aquí sí es candidato Aquí suman ahora mismo 25 puntos Por 28 que somos nosotros O por 32 que suman líder Son solo 7 de Diferencia Deportivo de la Coruña Vamos a A por ello Vamos con los titulares Evidentemente Y Bueno a ver titulares Bueno William vuelve Seguimos con la pareja De central el suplente Y con ellos Vamos a enfrentarnos Al Deportivo Racing Deport 4-0 Madre mía Se va un talentito Para casa Con el matador Con el Special Junior Que vuelve a marcar Y con un doblete De Garth Máximo Goleador De este Racing Increíble Increíble Que este centrocampista Este marcando Esa cantidad de goles Ahora mismo Es Pichichi de la liga Junto con Saúl Oerejón Con 9 goles Casi nada Casi nada Los números De este centrocampista Centrocampista Ofensivo Completamente indefensivo Y que por cierto No lo estoy entrenando No lo estoy entrenando A este jugador Por sorprendente que parezca Vale Otro mes que Que nos quitamos de encima Y nos metemos ya en noviembre Nos metemos ya En el mes de noviembre Más actualizaciones De los jugadores Vamos a fichar a este jugador Vamos a fichar a este otro Realmente lo fichan todos Y el informe Tenemos hace un momento El informe de filial ahí Verdad esa partida No pasa nada Venimos aquí Y por aquí Pues tiene los 3-15 años Anda pues Pues nada pues A desarrollaros ahí en la cantera De momento No puedo subiros a ninguno Tenemos al Alcorcón Como próximo rival En la liga Smart Bank Vamos a ver el calendario Vamos a partida por semana Vamos a partida por semana Hasta la copa Vamos a partida por semana Hasta la copa Pues Pues nada Pues a partida por semana Hasta la copa Tenemos al Alcorcón Como rival en este Encuentro del mes de noviembre Estamos en tercera posición Seguimos a 4 de Zaragoza A 1 de lo viento Necesitamos seguir ganando Para intentar meternos en ese Ascenso directo En ese puesto de ascenso directo Al Alcorcón Raffin 0-2 Con Gars Y con Spectre Junior Claro que sí Marcamos Dos goles Ganamos Tres puntos Tres puntos Y segundos A falta de que juegue el Oviedo Pero segundos De momento Si el Oviedo no gana Seremos segundos En este comienzo del mes De noviembre Y eso es positivo Eso es muy muy positivo Hemos pasado de estar últimos Y ganar un partido A prácticamente ganar todo Menos Tres Tres partidos creo Tres partidos Y dos han sido con los suplentes Vale Vale, vale, vale Pues estamos Estamos muy bien Estamos muy bien Y mejor que vamos a estar Gars Ya es Pichichi de la liga Ojo que en este momento Ya es Pichichi de la liga Pues toca seguir Claro Es que aquí Aquí es un no parar Aquí es un no parar Llevamos a 30 minutos Pues mira Vamos a ver este partido Contra Alfonferradina Y con eso dejamos el episodio de hoy Episodio Claro, es que si son 30 minutos Y además son 30 minutos Sin jugar ningún partido Ya veis que vamos a ir avanzando muy rápido Y vamos a hacer la temporada rápido Que al final también es un objetivo Porque así Vamos a conseguir hacer varias temporadas Problemas Problemas chicos Problemas Dos nuevos jugadores internacionales El matador Y William Los dos extremos Y ya no son los dos extremos Es que también perdemos a Ivancho Es el extremo suplente Así que nos quedamos con solo dos extremos Para afrontar este partido No, este partido no es el siguiente Este contra Alfonferradina Podemos ir con todo Vamos a ir con todo Y vamos a ganar con todo Racing por Fernadina Ya vendrán los problemas después Dos a cero Con doble de Spectre Junior Ahí está Claro que sí Ahí estoy Ahí estoy yo Marcando goles Demostrando por qué soy el delantero De este equipo Soy el segundo máximo goleador Soy el segundo máximo goleador Del equipo y de la liga Del equipo y de la liga Nueve goles Nueve goles Diez para Gals Casi nada Pues Ahora sí Con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Episodio De demostrar que estamos ahí Ojo porque cerramos el episodio Cuatro por encima del Oviedo Cuatro por encima del Oviedo Que se ha dejado puntos En estas dos últimas jornadas Y en puestos del Prio En puestos del ascenso directo Perdón Segundos clasificados A cuatro de Zaragoza Dos por encima de Girona En esto En este segundo puesto Garth Diez goles Spectre Junior nueve Hemos ganado Si no me equivoco Doce partidos De De estos Quince que llevamos Con un empate Con dos derrotas Dos de los tres pinchazos Han sido los suplentes En fin Y Nada por aquí Seguiremos entrenando a nuestros jugadores Seguiremos mejorando nuestra plantilla Hoy ha sido un día duro de lesiones Y espero que en próximos episodios Los jugadores se vayan recuperando Y vayamos ya Definiendo Nuestro once En este drafting De Santander Nada por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así pueden dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!